hola cómo estás en este vídeo quiero mostrarte rápidamente cómo hacer para que tu windows media player te muestre las carátulas de tus canciones en un tamaño grande casi de toda la pantalla si a ti te gusta tanto la música y le has puesto las carátulas a tus canciones y las letras windows media player te puede mostrar las carátulas y las letras de tus canciones y no solamente eso las carátulas te las muestra en un tamaño grande y en este momento te voy a mostrar cómo hacer en este en este folder en esta carpeta tengo unas canciones nuevas que he bajado del internet les puse las carátulas y las letras de una forma automática en menos de un minuto les puse las letras y las canciones usando un programa que se llama sortán ya te expliqué en un vídeo pasado cómo utilizar este programa para que te ponga las las carátulas y las letras de las canciones automáticamente te lo hace bueno este grupo de canciones creo que les puso las carátulas las canciones en dos minutos o sea que tú no tienes que preocuparte te la baja del internet si tienes una conexión buena de internet te la baja en menos de dos minutos las carátulas con las letras ok entonces te voy a mostrar cómo hacer para que cuando ya quieras quieras escuchar estas canciones en windows media player te lo va a mostrar las carátulas con las letras claro que si tienes este programa ya ni siquiera necesitas el windows media player porque este programita ya viene con su reproductor incluido lo trae acá entonces estas canciones como verás trae su carátula y su letra entonces ya sólo le das al reproductor y el productor te lo pone de esta manera ok o sea es la ventaja de este programita es tan bueno yo te lo recomiendo yo me gustó tanto que le compré la versión le compré la versión completa con todas las funciones el mismo día pero si tú no tienes este programa pero tienes canciones con letras y canciones puedes hacer que el windows media player te las ponga con sus carátulas y con sus letras de una forma grande por ejemplo así como esta para que te aparezca la letra como verás aquí no te aparece la letra sin embargo te vas a dar cuenta que acá si tiene la carátula y su letra entonces para que se te para que veas la letra en windows media player lo único que haces es esto te vienes buscas en la interfaz de donde esté la lista de canciones entonces le apretas aquí a este botón y te va a aparecer esta esta interfaz entonces aquí te vienes donde dice play y le busca donde dice letras lyrics captions y subtítulos no sé cómo dice en español posiblemente diga letras y subtítulos imagino aquí está que está apagado tiene que activarlo y cuando está activado entonces ya vas a ver que cuando cambies te vienes a este botón siempre y mira ya le aparecen las letras ok ahora cómo haces para que se vea la carátula grande te vienes acá a este botón y si no tienes este botón acá le das al botón de windows con al mismo tiempo con la letra r y te va a aparecer esta ventanita y aquí le escribes red edit que significa registro registro si no alcanzas a ver esta pantalla porque está muy pequeño te lo voy a escribir aquí red edit así es como lo escribes todo junto y le das ok y esto te va a abrir el registro el registro es un programa que modifica las configuraciones de tu computadora hay que tener un poquito de cuidado cuando tú abres el registro porque si tú escribes alguna cosa mala lo escribes mal eso puede afectar el funcionamiento de tu computadora así que hay que tener un poco de cuidado pero aquí ya en el registro cuando te lo abre tienes que irte donde dice h key current user este es el que tienes que abrir y aquí te va donde dice software abres acá y entonces te vas a buscar microsoft vamos a darle para abajo un poquito busca donde diga microsoft acá si lo pones acá no necesitamos esto tienes que abrirlo acá ok ahora ya estando en microsoft te viene donde diga media player este lo abres y ya te viene donde diga preferencias acuérdate preferencia cuando diga preferencias te va a aparecer una lista de archivos aquí no le dicen archivos en este panel le dicen llaves o palabras entonces te vienes para abajo y buscas donde diga player mode busca donde diga player aquí están player mode album art selected acuérdate este es el archivo que tienes que buscar si no lo tienes tienes que crear para crearlo imagínate que no lo tuviéramos tienes que darle con el botón de la derecha y ahí te va a aparecer nuevo y te va donde diga de word de 32 porque mira este ves ese es un de word entonces vas a tener que crearlo de word y ahí le vas a escribir esto lo que lo que está viendo que diga player y acuérdate que cada palabra tiene que comenzar con letra mayúscula player mode album art selected cada palabra comienza con una letra mayúscula y todas están pegaditas no hay espacios eso es lo que tienes que escribir a la hora de hacer este nuevo archivo yo ya lo tengo hecho por eso no lo quise escribir de nuevo para que no tuviera conflicto pero si no lo tienes tienes que crearlo y cuando ya lo tengas creado le das con el botón de la derecha ponle modificarlo y asegúrate que el valor decimal que tenga es de cero si tiene uno cámbiaselo a cero por ejemplo si lo tuviera así si tuviera uno entonces se lo quita y le pone cero ya le das ok ya estando así después busca uno donde diga show album art si no lo tiene tienes que crearlo también yo la verdad para serte honesto no recuerdo si ya lo tenía o yo tuve que crearlo la verdad no me acuerdo pero si tú lo tienes magnífico solo modificarlo si no lo tienes tienes que crearlo y cuando lo hagas asegúrate de que el numeral también sea de cero lo buscas acá donde diga modificar y asegúrate de que lo tengas cero ok ya cuando esté hecho todo eso obviamente entonces le das file y le pones para que salga y ya eso va a hacer de que tus carátulas se muestren de una pantalla grande entonces vas a ver que todas las canciones todos estos archivos tienen su carátula grande se mira muy bonito a mi la verdad me gusta más que se vea de esta manera ok entonces eso te va a ayudar claro con esto como te digo tienes que darle con la ruedita del botón del ratón para que se vean las letras pero algunas letras yo se las he cambiado para que las para que se vea para que se vea toda ok eso es todo lo que te quería mostrar espero que te guste el vídeo espero que te haya servido si por algún motivo no te funciona escríbeme un comentario para ver cómo te ayudo para que te para que salga si te funciona y si miras las letras y las carátulas grandes entonces también ponme un comentario abajo para que otras personas se den cuenta de que si funciona ok espero que te haya servido y que esté muy bien y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo